¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Oigan, hoy viene lo que más les gusta. O yo creo que a ustedes les gusta porque a mí me encanta verlo en otros amigos youtubers, colegas. Y son los... ¡Estávitón! ¡Ah! Pues sí, señores y señoras, señoritas, niños, niñas y los demás. Bienvenidos a este especial en el que les voy a contar cómo fue que me fui a vivir sola. No, eso no. ¿Cómo es vivir sola? Eso sí. Hay un momento de la vida en el que tienes que partir, salir del nido, buscar tus propios rumbos y encontrar tus propias debilidades, fortalezas y etc. Viviendo solo. Pasaron cosas en mi casa, no voy a entrar en detalles para qué hacerlo, pero yo tenía que irme, necesitaba irme, ya era hora de irme. Y empecé a buscar en dónde irme. Busqué y busqué y busqué. Con mi familia nosotros nos trasteamos, nos hemos trasteado solo dos veces desde que tengo memoria y edad y soy consciente, pero esas veces pues no había sido tan difícil. Cuando yo empecé a buscar dónde irme a vivir, Jesús, era muy difícil. Pero era muy difícil por mi nivel económico. No me alcanzaba el dinero para nada. En mi casa con mi familia yo pagaba riendo, pero era lo único que pagaba. Yo no pagaba los servicios, yo no pagaba la alimentación. Y aparte me quedaba cerca del trabajo, entonces me iba en bicicleta, no tenía que pagar pues transporte. Muy rara vez pagaba transporte. Pero digámoslo así, yo tenía un nivel económico accesible. Pero cuando me fui a buscar apartamento, oh Dios mío, todo en la ciudad es muy costoso. Pero es costoso para los sectores a los que yo quería. Que son sectores bastante centrales, sectores que no me exigieran más de media hora de mi casa al trabajo. Eso era lo que yo estaba buscando. Partamos del hecho que yo soy una persona que hoy en día cree mucho en las energías y en tu mente, en el poder de tu mente. Yo creo que si tú estás vibrando en el amor te van a suceder cosas así. Si estás vibrando en la culpa, el miedo, también vas a traer cosas a tu vida que vibren contigo. Y al parecer en ese tiempo yo no lograba irme de mi casa o no lograba conseguir un lugar porque tenía mucha culpa. Porque no era capaz de dejar a mi familia sola y también tenía muchísimo miedo de las responsabilidades que se me iban a venir encima. Por todas esas cosas como que no lograba progresar. Tuve que hacer un trabajo muy fuerte psicológico, mental para poder dejar la culpa a un lado y encontrar un lugar. Porque resulta que después de tanto, tanto, tanto buscar yo, miren, yo me recorría las calles, duraba horas viendo y encontré a dónde irme. Yo fui a verlo y todo y me encantaba. Era un apartastudio. Recordemos que aquí en Bogotá los apartastudios son dos centímetros. Son súper chiquiticos. Uno normalmente está acostumbrado a lugares más amplios o un apartamento. Los apartastudios no, son súper chiquitos y costosísimos. Cuestan más o menos... ¿Cuatrocientos o quinientos dólares? Y eso aquí en Colombia es muchísimo para un apartastudio tan chiquitico. La cosa es que encontré un apartastudio. Ese apartastudio era algo que yo no sabía pero que existe mucho aquí en Bogotá. Y son apartamentos o casas que las amoblan o que las construyen para que se vuelvan más lugares para otra gente. Como para estudiantes, a veces también las vuelven en habitaciones. Yo encontré un sitio en un muy buen barrio. Yo le pagué al señor la mitad del arriendo para que me apartara ese apartamento. No fue mala idea. Lo que sucedió es que pasó un mes y el tipo no me desocupaba del apartamento. O sea, yo llevaba un mes con haberle pagado con las cajas empacadas. ¿Pueden entender lo que estoy diciendo? Un mes con las pinches cajas empacadas y el tipo nada que me entregaba el apartamento. Y otra cosa muy importante. Ese apartamento yo lo quería no solamente por el sector y porque era muy grande todo lo que yo había visto. Sino porque admitían mascotas. Yo tengo a mi bebé Gatuno que está de hecho aquí durmiendo conmigo. Imagínense yo irme sin mi gato. No, no. También es muy difícil encontrar un lugar donde te admitan mascotas. Entonces seguí buscando. Yo dije, no, pues nada, voy a seguir buscando y después le digo al tipo que me devuelva la plata. Todo lo que encontraba era aún más pequeño que el anterior. Era aún más feo que el anterior. Había lugares que estaban en pésimo estado. Y yo, no puede ser, no puede ser. Y un día, esto es muy chistoso. Vi por estas páginas un lugar, fui a verlo. La señora que me fue a mostrar el apartamento me dijo, oye, mira, la dueña de este apartamento está de viaje. Yo te lo voy a mostrar. Yo, ah, todo bien. Me mostró el apartamento, todo tranquilo. No me gustó. No se acomodaba lo que yo necesitaba. Aparte era como un apartamento que ella había dividido en habitaciones. ¿Entienden? Era como a veces te encuentras con personas realmente ávaras y que... ¡Lichigas! O sea, que de verdad quieren sacarle dinero a lo que sea, a lo que sea. Y así era ese lugar. Yo estoy buscando un aparta de estudio o un apartamento que tenga la cocina independiente y el van independiente. No estoy interesada en compartir con otras personas que no conozco. Una cosa es compartir un apartamento con un roommate. Que pues la idea es que se vuelva prácticamente tu amigo. Otra cosa es compartir casa con muchos otros estudiantes que están de paso. Entonces, la señora me dijo... Pero qué casualidad, mira que mi hija, que justo estaba ahí... Estamos arrendando un aparta de estudio que de pronto se pueda adecuar a lo que tú necesitas. Ok, vamos a verlo. Yo fui, ta, 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 llegamos al lugar. No era lindo. No lo era. Pero de todo lo que yo había visto, o sea, yo había visto tantas cosas feas que yo dije... Es lo que necesito, es perfecto. Era un lugar muy chiquitico, muy chiquitico, muy chiquitico, muy chiquitico. Con un baño y con cocina. Y me admitían el gato. Súper emocionada, le pagué a la señora. Pero les voy a explicar qué era. En una casa, en un primer piso, ella había hecho. Literalmente hecho, pues porque se pueden comprar estas paredes que son como de madera. Que se llaman como label o algo así. Ese primer piso lleno de divisiones de habitaciones. Y el pasillo era súper chiquitico porque todo estaba lleno de habitaciones más pequeñas que el anterior. Entonces tú caminabas todo ese pasillo y llegabas a un patio de ropas. Y ahí, en ese patio, estaba el Aparta Studio que me estaban ofreciendo. Era un patio que habían adecuado a un Aparta Studio. Yo hasta ese momento realmente era lo que necesitaba. Aparte tenía su baño independiente y su cocina independiente. Era muy chiquito, amigos. Era muy chiquito. Pero yo estaba contenta por mi independencia. Y aquí viene la vaina. La vaina, la vaina. ¿Qué pasó después de eso? Pues amigos, cuando tú recibes un apartamento nuevo, empiezas a recibirlo también con todas las cosas que no se habían probado. Pues porque lo acababan de hacer. Este tipo de cosas se arreglan a medida que la gente lo va utilizando, ¿cierto? La ducha. Luego se me dañó la estufa porque era una estufa eléctrica. Luego tuve problemas con la nevera. Ah, vaina. ¡Horror! Porque pues la nevera no era mía, la nevera me la daban también. Eso era otra cosa importantísima. Ah, bueno, tampoco les había contado. Este lugar era un arriendo un poco costoso. Pero lo importante es que me pagaban los servicios, tenía nevera incluida y me dejaban lavar ropa allá. Entonces por ese tipo de cosas yo estaba como tranquila. Y en Bogotá hay un montón de lugares así. Y el contrato era por seis meses. Pero tuve los peores tres meses de vivir ahí. En serio, tenía tantos líos. Sinceramente estoy demasiado agradecida porque ese lugar me ayudó a ver cómo era la realidad. La primera vez que me iba a vivir sola. No esperaba que me fuera a ir súper bien la primera vez. Pero con el tiempo empecé a cogerle el tiro a cómo era vivir sola. Nunca tuve un mes en el que dijera estoy corta de dinero. Era uno de mis grandes sustos que no pudiera tener dinero para un dulce. Todo eso que viví en ese primer apartamento realmente me ayudó mucho. Pero ¿qué pasó? ¡Oh my God! Yo estaba desesperada. Tenía muchos líos. Incluso si alguien se quedaba a dormir en esa casa, en mi casa, porque era un apartamento o aparta estudio. La vieja me cobraba dinero por cada vez que alguien se quedaba a dormir. Eso me parecía re injusto. Yo empecé a buscar. Y otra vez con la búsqueda de ver dónde me iba a ir a vivir. Ya no quería convivir con nadie más. Empecé a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Y en todas partes ponen muchos problemas. Uno de los mayores problemas es que piden fiador con finca raíz. O piden un fiador con el triple del canal de arrendamiento. Y que alguien te haga el favor de ser un fiador es muy difícil. Y la verdad en mi familia nadie me hizo el favor. Se me apareció un ángel de la guarda. Una amiga mía me dijo que un amigo de ella estaba arrendando una habitación en una casa. Y yo, ay, es que no quiero arrendar una habitación. O sea, yo quiero tener un lugar para mí sola. Y yo no sabía realmente si quería irme o no quería irme para allá. Entonces cuando hablé con el muchacho. Mira, yo no quiero alguien como que esté en esa habitación y ya. Yo quiero un roommate. Y yo, un roommate. Yo quiero que nosotros nos volvamos amigos, parceros. Que podamos socializar. Si quieres nos podemos enrumbar acá. Lo que tú quieras. Pero yo no quiero a alguien como que venga a ocupar una habitación. Y yo ni siquiera le vea la cara. Ok. Y le dije, ¿admitos gatos? Sí, sí admito gatos. Los servicios van a mitades. Y yo, ok. Y desde hace casi dos meses vivo en una casa. Ya no más en un aparta de estudio. Ya no más en un cuartico. Ahora vivo en una casa con mi gato. Soy súper feliz. Aquí es muy chévere. Mi roommate es muy chévere. Estoy tan agradecida con el universo por haber encontrado este lugar. El barrio es genial. La comodidad, el silencio, mi espacio. Todo es maravilloso. Me caben todos mis libros. ¿Quieres ver el house tour? Comenta nada más aquí abajo. Ese es todo el story time. Es muy difícil vivir solo. Esta es la historia de por qué y cómo me fui a vivir solo. Pero todavía no es como tal como es. ¿Qué necesitas pararte a vivir solo? ¿Y qué es lo más importante de cuando uno se va a ir a vivir solo? Pero por supuesto son videos que podemos hacer. Espero les haya gustado mucho este video. Si fue así, regálame un like. No olvides suscribirte. Y todas esas cosas que dicen los youtubers. Y si no quieres suscribirte, también está bien. Y chao, chao, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Ahí está el gato. Ahí está el gato. Oye, oye gato. Oye, Pablo.